En este momento la ciudad se enfrenta a un dilema bastante relevante. Construir Transmilenio por la séptima o definitivamente detener ese proyecto. La administración afirma que la peor de las opciones es no hacer nada. Algunos tenemos una posición contraria a eso. Hacer algo, y en este caso construir una troncal de buses de tránsito rápido por un corredor emblemático como la séptima, para muchos resulta un error garrafal. Un error que además tendrá consecuencias irreversibles y de muy largo plazo. Esto es muy sencillo. Cualquiera que quiera saber cuáles van a ser las consecuencias de hacer una troncal de buses BRT por la carrera séptima, puede bajar tres cuadras a la Caracas y dar un vistazo de qué es lo que pasa. Que las estaciones tengan o no tengan unas condiciones de diseño en este momento no van a cambiar el problema de fondo. Y el problema de fondo es que los corredores de buses segregados son exactamente eso. Son buses que segregan el espacio, que generan rupturas. El daño urbano que va a causar el Transmilenio por la séptima será irreparable. Será una, como algunos han dicho, una barrera séptima. ¿Y por qué la insistencia de implantar este sistema de transporte? Pues, en mi opinión, la insistencia por esta búsqueda no es de carácter técnico, es de carácter político y además de carácter económico. El actual alcalde de Bogotá tiene una estrecha relación con la industria del bus y en general con las industrias que han promovido los sistemas de este tipo. Él ha acuñado una fama internacional alrededor de este sistema de transporte y el planteamiento general, para no extenderme mucho, es que el sistema de buses de tránsito rápido reemplaza los sistemas férreos, lo cual, en opinión de muchos expertos, es una falacia. Entonces, atravesar este sistema de buses por la carrera séptima, sumado a rehacer la troncal de la Caracas y sumar un pequeño tren, si es que llega a ser un tren, como un segundo piso de la Caracas, va a condenar a que en el principal corredor, el corredor de mayor demanda en Bogotá, que es el bordo oriental, nunca tenga un sistema férreo de altísima capacidad, como los que tienen todas las ciudades más o menos desarrolladas del mundo. Entonces, para concluir, muchos nos oponemos a que esta troncal por la carrera séptima se haga técnicamente no es viable, es extremadamente costosa. Hay soluciones que podrían transportar la misma cantidad de pasajeros por hora por sentido a un precio menor o si es por el precio escandaloso que lo estamos haciendo, en unas condiciones mucho más favorables, tanto de comodidad para las personas como de respeto con los entornos urbanos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!